El Pueblo Cristiano Alza un clamor, el Pueblo Cristiano Alza un clamor, Chile se conecta en un oratón Chile se conecta en un oratón En una cadena el pueblo se unió En una cadena el pueblo se unió Todos participan del oratón Todos interceden en el oratón Te sumas tú, me sumo yo Y Chile se levanta con esta oratón Te sumas tú, me sumo yo Y Chile se levanta con esta oratón Y Chile se levanta con esta oratón Y Chile se levanta con esta oratón